Renita antes de empezar con el video te invito a que te suscribas a mi canal, suba la directiva, a este botoncito rojo, ah y también activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando suba el video. Recuerda que tengo una gran variedad de videos en los que te puedes pasar y divertirte con ellos, por lo que utiliza mi código KaplayRenita en la tienda de Fortnite. Ya dicho esto, vamos con el video. Y hola que tal, ronitas del canal, aquí KaplayRenita en un nuevo video por ustedes, hoy estamos en un nuevo video de Reaccionando Comic, este comic me lo pasaron y me dijeron que era muy triste, así que vamos a reaccionarnos juntos a ver que tal es, ¿vale? Así que vamos con la reaccion, ok, le unimos Fly, a ver, oh, 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 ¿qué? Mai se herido por una flecha y Trolli no está llorando por él, o sea que ese es el fantasma de Mai, ay no, ya es hora de irnos, no Mai, en serio Mai ha muerto, no, 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 no puedo creer esto, no, ay, fui un buen chico, le pregunta a quién, quién es el de hueso, a la muerte, le dice que no, ¿cómo que no es buen chico? ¡Ese es un gran chico! Me dicen, pone tres, me dijeron que fuiste ese mejor, ay, qué tierno, ay, o sea que Mai ha muerto por una flecha de un esqueleto, no, pobre Trolli no, a ver el comic real, ya es hora de irnos, fue un buen chico, no, me dijeron que fuiste ese mejor, ay, qué tierno comic, Ay, ranitas, la verdad, de esto no sé qué comentar, a ver, veo que Mai, o sea, el comic empieza, está Trolli no llorando, y Mai herido con una flecha ahí en el estómago, Y, se supone que, el fantasma que estaba viendo a Trolli no y a Mai, eran mismísimo, alma de Mai, él mismo se estaba viendo como Trolli no lloraba por él, no, la verdad, esto es muy triste, esto es muy triste, y, y, y al final, le pregunta a la muerte de que si fue un gran chico, Esa, esa parte me, me gustó, fue un gran chico, dicen, no, fuiste ese el mejor, es que Mai siempre es el mejor, o no, es el mejor perro del mundo, Y, bueno, ranitas, espero que les haya gustado mucho este comic, la verdad, este comic fue muy triste, a mí me comió mucho el corazón, me puso muy triste, El link real del video original estará en la descripción, para que se pase por el canal de la creadora y le den mucho apoyo, También no olvides comentar aquí abajito, dejar tu like, compartir el video con tus familiares, con todas las personas que tú quieras, También suscríbete si no estás suscrito, y, nada más que decir, nos vemos en el siguiente video, chao, chao. ¡Suscríbete!